Es evidente la inconformidad de toda la ciudadanía frente al problema de seguridad por extorsiones, por homicidios, por ataques y por la conflictividad de estructuras criminales dentro de las ciudades. Lo que yo le pido es que escuchen a los gobernadores, que ellos son los representantes de la comunidad en sus regiones y no están diciendo nada que no sea cierto. Y la Procuraduría los apoya en que en esos procesos dialógicos para buscar la paz y la tranquilidad, el gobierno los escuche y mire qué es lo que le están diciendo los gobernadores al gobierno. Tienen que sentarse todos a mirar qué está pasando porque si los representantes de la sociedad en las regiones no sienten que la política de paz total está dando resultados y puedan trabajar en conjunto para organizar un plan integral, una estrategia integral que les genere tranquilidad y seguridad a los ciudadanos. ¡Gracias!